Sí, aunque parezca más sencillito, vamos acá cerquita. El 7 y 8 de septiembre tenemos un campeonato en Guamini, que es donde nos iniciamos en la competencia con Anabela. Así que vamos a recordar esa iniciación. Y después tenemos el 22 de septiembre, hay también un encuentro en San Luis para despedir el invierno, con el inicio de la primavera. Se hace una nadada de también 500, 1.000 y 2.000 metros. Y en octubre tenemos potrerillos, del 11 al 13. Y en diciembre tenemos el río Quequén. Así que agenda hay. El tema es poder conseguir organizarnos para los gastos y poder cumplir con todo. Más allá de que, como decís, una vez que uno estuvo en el mundial, te parece que nada más. No, sí, mucho más. Más es un viaje de ida y todo sirve de experiencia. Y aprovechan el entrenamiento, o sea, no quedarse, aprovechar. Y aparte lo que necesitan es aprendizaje, ¿no? Claro. Todo experiencia. Esto fue como, por ahí se encontraron con un mundial muy cerca de haberse iniciado dentro de la actividad. Pero digo, es todo un recorrido, ¿no? Para poder ir mejorando, aprendiendo. Que después seguramente les va a permitir, a ver, ir buscando tal vez objetivos también un poco más grandes, más elevados. Lo que sí es verdad, tema presupuesto. Porque uno se ilusiona y se entusiasma con usted cuando ya marcan la agenda de este año. De acá a diciembre ya tienen la agenda casi armada. Pero, sí, pero bueno, el tema es ver cómo afrontás. Porque todo sale del mismo bolsillo ahí. Exactamente. Sí, sí. ¿Esponsoreo? ¿Al que se quiera sumar? Sí, por supuesto. Bienvenido. Bienvenido sea. Llevamos bandera, panfleto, lo que nos quieran dar. Sí, sí. A todos lados que vamos, promocionamos la comarca. Así que quienes nos quieran ayudar, por supuesto que serán bienvenidos. ¿Cómo fue la... Bueno, ya tenemos la agenda armada de acá a diciembre. Ahora, ¿cómo fue la repercusión para cada una de ustedes dentro de su entorno? Después de haber venido, devuelto de allá del Calafate. En tu caso, Maru, ¿cómo fue? Y también, no sé, es como que... Hablábamos eso hoy cuando veníamos con ella, que uno no toma dimensión tanto cuando lo ve en el otro. El otro cómo te recibe, cómo te espera. Bueno, en mi caso, mi familia, que me recibieron con todo, que a veces son ellos los que te dicen. Sos re grosa, mirá lo que estás haciendo, mirá lo que hiciste. Y uno no se da cuenta, ¿no? Pero no, muy buen recibimiento de, bueno, primero que nada de la familia, de los amigos que siempre están y, bueno, y de los lugares que uno concurre. Muy bien. ¿Y en tu caso? Sí, igual, igual. Y gente que por ahí hace tiempo que no veo y cuando veo por ahí mis publicaciones en Facebook o en Instagram, dicen, ¡ay, no sabía que estabas haciendo eso! ¡Qué maravilla! Y contar, que cuentes. Así que es como revivir cada momento. Es hermoso. Y es esto que veníamos hablando con Maru, como que seguimos sin tomar dimensión de lo que estamos haciendo, quizás. Porque si es mucha gente que quizás no se anima o le parece que es una locura total, que quizás un poco sea una cosa loca. Pero sí, sí, es como un reconocimiento que hasta a uno por ahí le parece demasiado por esto de no dimensionar lo que hacemos, ¿no? Pero sí, de todos lados, amigos, familia, ni hablar. Bueno, las redes sociales, uno podía chequear a medida que ustedes iban subiendo información, la repercusión era inmediata. Sí, que uno, yo en mi caso estaba tan feliz y tan contenta que yo quería que todo el mundo se entere, ¿viste? Entonces, por ahí subía y es que uno sabe, no te pasa eso, que no sabes cómo transmitir lo que uno siente y cómo agradecer también. Porque estando allá, también, yo recibí unos mensajes que me emocionaban mucho, de gente que viste que a veces vos decís, uy, no te la imaginás y, sin embargo, eso está buenísimo y más cuando estás allá, te ayuda un montón tener la gente cerca. Bueno, y a ver, todo muy lindo, todo hermoso y ¿cómo sigue el día a día para ustedes? Porque, bueno, recién comentaban que la agenda ya está marcada hasta diciembre, ojalá se puedan hacer todas esas competencias, porque lo que decíamos recién, una cuestión económica es complicado, es difícil el tema traslado, hospedaje, inscripción y demás. Pero, ¿cómo es el día a día en cuanto a la preparación de ustedes? Porque en lo inmediato, queda un par de semanas, ya tienen competencia ustedes. Sí, seguimos igual, tenemos los entrenamientos que nos hace Agustín Lucero, que vaya a nuestro saludo y agradecimiento por su dedicación, que nos manda, así que venimos tres veces por semana a la pileta de Torkins. Y yo, personalmente, martes y jueves entreno en la pista, hoy Quique me hizo un plan que fue más bien tranqui, porque hacía diez días que no hacía nada y así todo, salí con las piernas y los brazos temblando. Pero, bueno, sí, seguimos con el mismo entrenamiento como si no hubiéramos hecho lo de Calafate, porque hay que seguir. Bien. Más allá de la parte física, pileta acá, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Acá la pileta municipal. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer arroyo, mañana seguro vayamos a Sierra de Vuelta, hay que seguir con el agua fría. Sí. Que la pileta es indispensable, pero tenemos que entrenar la tolerancia al frío. Sí, la continuidad con el frío, porque enseguida si no el cuerpo se acomoda a lo cómodo. Obvio, claro, sí, claro, por supuesto. Hay que hacerlo. Y le hago la misma pregunta que le hice la primera vez que charlamos con ustedes, hace unas semanas atrás, previo al Mundial. Digo, aquella gente que se quiera sumar, porque hoy decían ustedes, por ahí es una idea media loca, y por ahí muchos de ellos lo miran, y recién pasábamos imágenes de la participación de ustedes en el Mundial. De algo que, evidentemente, sí, para algunos les puede sonar algo loco, pero es tangible y se puede hacer. Digamos, alguien que se quiera por ahí sumar, ¿cómo las puede contactar a ustedes para esto? De buscar información, tener tal vez la primera experiencia y empezar, de alguna manera, incursionar en lo que es agua fría. ¿De qué manera la gente se puede sumar con ustedes? Y a través de las redes sociales, a través de Facebook o Instagram. Bueno, en el mío es, yo soy Maru Jaun, es mi Instagram y el Facebook, María Eugenia Jaun. Bien. Sí, es la... ¿Se encuentran por ahí? Nos encuentran por ahí. Bien. ¿Y en tu caso? Y nosotras vamos decidiendo sobre la marcha cuando vamos al Arroyo, y siempre estamos invitando. Así que también, o que me escriban al Facebook, estoy como Adriana Berardi, o en Instagram Adri.berardi, y coordinamos y hacemos el bautismo. A la persona que va y la primera vez le gusta o al menos no la pasa mal, sigue. No hay casos en los que digan, no, esto no es para mí. Hay, pero por eso digo, si de entrada más o menos lo llevan, se suman, y es un ambiente y un deporte, como decíamos, muy solidario, muy cuidado, y está buenísimo si se quieren sumar. Ya tenemos algunas más. En Sierra ya se sumó Elisa, que incluso va a venir a participar en el evento de septiembre en San Luis, Florencia, otra chica vecina de Anabela, así que ya vamos teniendo más adeptos. Muy bien. Bueno, y importante comentar, en caso de Anabela Corbetto, que hoy no está presente, que también ganó una medalla de bronce, fue en 200 metros libres. ¿Agradecimientos? Bueno, yo, empiezo yo. Dale. Principalmente a mi familia, que me banca, y que por ahí al principio tenían un poco de temor de qué me pasaría o qué era esto que estaba haciendo, y lograron entender que me hace muy bien, y lejos de correr riesgos, lo hago con responsabilidad. A nuestro entrenador, a Agustín Lucero, a Alex, acá en la pileta, a Régulo Terán, que fue mi primer profesor en natación, y que de hecho, gracias a él, tengo esta medalla porque él fue el que me enseñó a nadar mariposas. Yo no sabía nadar mariposas. Así que cuando tuve que cambiar porque no se hicieron los mil, y elegí mariposa y ganar una medalla, es gracias a Régulo. Así que a él. Y bueno, los amigos que nos hicieron el aguante, Isabel Garmendia, que me acompañaba en las mañanas frías en el dique de Villa, cuando no podíamos coordinar con las chicas, ella me controlaba los tiempos, me esperaba con la toalla al salir, una grosa, Isabel. Así que bueno, para todos. Muy bien. Y a ustedes, perdón, por supuesto, a vos por darnos este espacio y a todos los que nos fomentan. Muy bien. ¿Barú? Bueno, yo también a mi familia, a mi hija Sol, que es la más chica, que es la que se me quedó atendiendo el negocio los 10 días, que lo tengo que decir, porque si no, viste, y la verdad que me hace el aguante cada vez que tengo, digo, bueno, me voy el fin de semana y dale, mami, anda, y bueno, mis otros hijos también, pero ella es la que está trabajando conmigo y es la que me aguanta en todo. Así que bueno, principalmente para ellos. Y después también para el profe Agustín, que nos estuvo entrenando, para Juan y Nery, que son de aros que me entrenan en lo que es afuera del agua, para mis amigas, que cuando estuve pasando un momento difícil, ellas me motivaron para que yo siga con el agua. Y bueno, para todos los que me apoyan en esto, no sé, no. Muy bien. Bueno, le mandamos un saludo y aprovechamos para, bueno, hoy no ha venido Anabella Corbetto. La volvemos a reiterar, bueno, bueno, siempre charlamos ahora con Mario y con Adriana, nos falta en algún momento, no sé, tal vez la conoceremos a Anabella Corbetto. Y otra cosita que quiero agradecer, que me olvide, que bueno, yo por ahí no podía entrenar en el horario que venían ellas y ellas me recontra hicieron el aguante también antes del Mundial, decir, bueno, vamos a las 8 y de levantarnos para venir de Sierra, acá a entrenar a las 8, nos teníamos que levantar a las 6, 6 y media y bueno, y ellas me hicieron el aguante. Hicieron el aguante, así que no me quería olvidar. Hicieron el aguante.